el día de hoy vamos a realizar gel antibacterial con base de cmc lo primero que vamos a hacer es vertir el agua caliente y después ir agregando el cmc de forma paulatina para que no se genere una goma entonces lo vamos a ir agregando y vamos a ir partiendo y al momento de tener esta consistencia se le agrega los 300 gramos de alcohol y se revuelve otra vez el tiempo para batir es aproximadamente de 5 a 10 minutos esto es para evitar los grumos que se puedan hacer del cmc en este momento el color del gel antibacterial es blanco pero después de un tiempo cuando el gel reposa se vuelve de color transparente esa es la consistencia en la que queda el gel antibacterial con las cantidades